En el Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala se inauguró la XVI Asamblea del Parlamento Indígena de América. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, instó a los participantes a una acción política que permita poner en marcha los acuerdos que deriven en el caso específico de Guatemala, ya que en el país el 40% de la población es indígena. Al igual que otros países con sus mayorías o minorías indígenas, su representación ha sido mínima en los espacios de toma de decisión. Pero ese contexto se puede revertir. Y en América Latina hay experiencias exitosas que cambiaron los mecanismos de participación ciudadana, que cambiaron los esquemas de protección de los derechos humanos de nuestros pueblos, pero, por sobre todo, cambiaron la visión de desarrollo de sus habitantes. Se necesita que aquellos diputados indígenas jueguen el papel que les corresponde. Que defiendan con toda su dignidad y su fuerza aquellos temas que realmente les interesan. Mario Taracena, presidente del Congreso de la República, expresó que nuestros indígenas no son los del pasado, son nuestro presente, y las acciones del legislativo han fomentado los derechos de los pueblos indígenas, como la recién aprobación de un decreto que otorga el nombre verdadero indígena al Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, un héroe deportista ganador de la Maratón de Boston en 1952, antes llamado Mateo Flores. Porque se respeten los derechos de los pueblos indígenas, porque se reconozca la riqueza cultural de los pueblos originarios, y porque se reconozca su plena aspiración a participar en un plano de igualdad dentro de la conducción de las naciones multiculturales y plurilugas. La XVI Asamblea del Parlamento Indígena de América tendrá una duración de dos días y se celebra en la ciudad de Guatemala. Participan legisladores indígenas de 22 países de América Latina, entre los que figuran Colombia, Panamá, Ecuador, Venezuela, México, Paraguay, Honduras, El Salvador, Estados Unidos, entre otros. El foro tiene como objetivo principal discutir diferentes temas como la discriminación y el racismo en las sociedades latinoamericanas, la contaminación de ríos y lagos, el medio ambiente y las oportunidades políticas que se necesitan para obtener avances en sus comunidades. Para DCAT me informó Noé Pérez.